Notas de inmigración con el abogado David Sperling. Hace cuatro años había un programa para ayudar a los indocumentados casados con ciudadanos de obtener la residencia después de un breve viaje a su país. El problema es que cuando alguien entra al país ilegalmente no se puede ganar la residencia en Estados Unidos, tiene que regresar, pero para cualquier persona que ha estado ilegal en este país por más de un año, cuando sale en el país hay un castigo de 10 años. Por eso muy pocas personas salieron para obtener su residencia en su propio país. Ahora, el presidente Obama tiene otro programa para expandir este programa para también incluir otras relaciones. Por ejemplo, la categoría más favorable para esto son esposos de residentes. y otro es, por ejemplo, hijos de residentes o, en algunos casos, hijos adultos de ciudadanos. Depende. Depende. Para obtener este tipo de perdón hay que demostrar que su separación o deportación resultaría en sufrimiento extremo a esta otra persona. Pero ahora, con este nuevo programa del gobierno, las personas pueden regresar a su país como preaprobados, con la petición aprobada y con el perdón aprobado. Y si no tienen ningún problema en su propio país, ellos van a estar aprobados. Esta es excelente noticia que va a abrir la puerta para muchas personas de obtener la residencia en Estados Unidos y todo el programa va a empezar el 29 de agosto. Esto significa que este es el momento en que se puede someter este perdón. Y si ustedes tienen alguna pregunta sobre inmigración, por favor envíenlo a la dirección en la pantalla y con mucho gusto yo voy a responder la próxima vez. No tienen que poner su nombre ni nada de esto y con mucho gusto voy a responder. Gracias y tengan buen día. ¡Gracias!